Y en el psiquiátrico caleño llegó la reloca política. Y ahora, téngase de atrás, llegó Aldemar Domínguez. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. ¿Cómo se tambalean las relaciones entre los empresarios y la clase política del Valle del Cauca? Los empresarios se sienten orgullosos de haber acabado literalmente con la clase política, la que, según los cacaos, son los responsables de los escándalos de corrupción en las administraciones de Cali y el Valle del Cauca. Los empresarios del Valle se sienten felices de haber llevado a la alcaldía de Cali a Rodrigo Guerrero, que, aunque no es empresario, tiene el aval de la familia Carvajal. Y también se ufanan de la administración de Norman Mauriz Armitax Cadaví, el cual, según los dueños del Club Colombia y el Club Campestre, aún no se puede hacer una evaluación de su gestión, pues apenas lleva dos años de gobierno. Los cacaos cuestionan al exalcalde John Maro Rodríguez, Apolinar Salcedo y Mauricio Guzmán, y también fustigan el gobierno de Juan Carlos Abadía y al exsenador Juan Carlos Martínez. Según la revista Semana, ahora los empresarios del Valle pretenden llevar al Congreso, en representación de los cacaos, a Juan Gabriel Velasco, exgerente de la ANDI, quien está en el Centro Democrático. Y también pretenden llevar a la Cámara, según los cacaos, a Juan Fernando Reyes Curi, del Partido Liberal. Para los cacaos, el concejal Diego Sardi de Lima es otra de sus fichas en el poder. A ricos pa' hijos de mamás, aunque ahí caigo yo, yo que ya me caen gordos los pobres, y yo que fui también arruinado, pero fui, ya no soy, ahora sí, opa, a comer de eso. Por fin me llegó la suerte, me gané la lotería, ya salí de aquella ruina tan horrible que tenía, ya no estoy en la ruina, o pues me gané cien millones, me compré mis diez carritos, cuatro fincas y cinco aviones, ahora tomo puro whisky y pumo ese americano, ahora el que me pida carne como soy rico le doy un marrano, ya cuelgo el novillo entero del garabato de la cocina, hasta el perro de mi casa se asio de comer gallina, y ese gato que yo tengo no volvió a comer ratones... La revista Semana dice textualmente, con la clase política tradicional hecha trizas en medio de una profunda crisis del departamento, sus líderes gremiales y empresariales observan con tristeza lo ocurrido, en especial la pérdida de confianza y liderazgo de la región, cansado de tener que vivir con esos hechos tan lamentables, en el 2010 los cacaos decidieron pasar de las cartas y pronunciamientos a tomar el toro por los cuernos y asumir la rienda del poder público, ese proyecto más circunstancial que he planeado ya completa ocho años y tiene para mostrar dos alcaldes en Cali, un concejal, dos candidatos al Congreso y una docena de dirigentes integrados al poder público, tanto en la alcaldía de Cali como en la gobernación del Valle. Es decir, lo que dice la revista es que los empresarios son los que mandan en Cali y en el departamento del Valle del Cauca. Sigue diciendo la revista Semana, también un grupo de destacados profesionales, miembros de la élite empresarial, han trabajado en el gobierno nacional y regresaron para sacar adelante al departamento y su capital. Con este informe, que parece una estrategia publicitaria de campaña, la clase política del Valle del Cauca queda, así, literalmente, por el suelo. Sigue diciendo falsos, sin decirnos lo que es, por mentirnos y engañarnos, es que está el mundo al revés. ¿Por qué seguir siendo falsos, sin decirnos lo que es, por mentirnos y engañarnos, es que está el mundo al revés? Pero hay unos hechos más también que profundizan esto, no solamente la revista Semana. La revista Lazos de Confenalco primero sacó con peluquín al gerente de las empresas municipales y lo están colocando como un posible candidato. Y recientemente sacó también, la semana pasada, al presidente de Metro Cali, que también lo están dando como cacao. Es decir, hay una orquestada campaña para demostrar que los empresarios y aliados del Club Colombia y el Club Campestre son los mejores de Cali y el Valle del Cauca. Pero lo que no dicen los empresarios cacao del Valle, y no lo publica la revista Semana, y menos la revista Lazos de Confenalco, es que los cacaos están en el ojo del huracán de la Fiscalía. Por las declaraciones de Donéver Velosa, alias HH, recientemente devuelto a Colombia por la justicia norteamericana, quien en los próximos días le tocará volver a cantar ante la Fiscalía sobre la financiación de los empresarios a las Autodefensas Unidas de Colombia, en donde dice que los dueños del Poder Económico del Valle trajeron a las AUC al Valle del Cauca. Si no lo creen, escuche lo que dijo alias HH. ... dinero de azucareros. Cuando yo llegué al Valle del Cauca, ya las autoridades asistían, desde el año 99, yo recién en mediados del 2000, ya había unas personas encargadas de parte de los castaños de mandar las relaciones con los azucareros, directamente con los castaños, y esas relaciones las mando yo directamente siempre. ¿Usted recuerda nombres de esas empresas? No, como le digo siempre, mando directamente a otras personas. A nosotros, cuando llegamos allá, la orden que nos dieron era que no nos pudiéramos meter con las azucareras, ya que había unas personas encargadas de eso. ¿Y sabes de otras empresas nacionales o extranjeras que le hayan pagado dinero a las Autodefensas? No, hablo de las zonas que estuvieron bajo mi mando, como es el Urabá y el Valle del Cauca. En Urabá, pues, las empresas bananeras. Y en el Valle del Cauca, pues, estamos en ese tema también de financiamiento, que son empresas, pero, empresas nacionales. ¿El escándalo que se ha suscitado con las empresas bananeras puede también darse con escándalo, ese mismo escándalo con empresas azucareras en el valle? Sí, claro. ¿Es muy grave para el país lo que hay ahí? Yo creo que es muy grave para el país que empresas legales de ese país sean las que hayan financiado la guerra de ese país para beneficio propio. Es muy grave. Usted, que estuvo de ese lado de la guerra, y un país que hoy está buscando la paz, o ciudadanos comunes y corrientes que creen que esas empresas obran de buena fe, ¿usted qué le diría a esos colombianos? Yo creo que, como lo he dicho muchas veces, le he pido perdón muchas veces a esos colombianos que son los que realmente subieron la guerra, y también he hecho un llamado a esas personas que se bendicieron de la guerra, como son los empresarios de ese país y los políticos de ese país, que también deben de responder por todo el daño que se hizo en este país. Porque los grandes beneficiosos de la guerra en ese país son los empresarios de ese país. Entonces, siempre lo he dicho así, así siempre lo diré, y por eso el compromiso y el apoyo que ellos dieron a las autorretas, del que yo tengo conocimiento, se lo haré a conocer a Colombia y al mundo, para que ellos también algún día respondan. Sin embargo, uno ve que ustedes fueron utilizados, hombres como usted, por otra gente que se crea el proyecto paramilitar, como usted bien lo ha dicho, los empresarios. ¿Quién más, por ejemplo? En ese país se han ido a la guerra, los nargos de ese país también, los políticos. Es que en ese país los únicos que han perdido con la guerra son la gente del pueblo, el pueblo es el que ha perdido. Y por eso lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que algún día, yo creo que ya la comunidad internacional estaba muy pendiente de ese proceso. ya vino el fiscal de la Corte Penal Internacional, vino Baltasar Gasol, un juez muy importante del mundo, en donde algún día tendrán que también llamar a esta gente a que responda también, porque como lo he dicho yo, es que son más responsables ellos que nosotros. Ellos desde la legalidad utilizaron ese dinero para financiar una guerra que era en beneficio de sus empolios económicos. Entonces, algún día también tendrán que responder y ojalá que no sea muy lejano. ¿Se sintió utilizado, engañado? Sí, yo creo que cuando iniciamos, iniciamos con un objetivo totalmente antisubversivo, una lucha que nosotros nos metimos en la cabeza y con los ideales, pero que ahora con el transcurso de los años y que uno en este momento, en este proceso, ve que lo único que hicimos fue mal al país en beneficio de unos pocos. ¿Quiénes son esos pocos? Esos políticos, esos militares que después se llenaban el pecho de medallas y que eran los que nos auspiciaban y nos apoyaban para poder cometer los hechos que cometimos. Ahí está, alias HH, revelando cómo los empresarios financiaron la Avenida de las Autodefensas Unidas de Colombia a el Valle del Cauca. Hemos llamado e invitado a varios dirigentes políticos para que opinen. Concejal Patricia Molina, muy buenos días. Muy buen día, Andemar. ¿Cómo estás? Pues, viendo y leyendo, como nos dijo ahora la concejal Clementina Vélez, más de tres veces el artículo de la revista Semana, donde los empresarios del Valle consideran que son ellos los que han salvado a Cali y al departamento, ante el alto grado de corrupción en la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle. Usted ha sido concejal ya dos o tres períodos, creo que dos períodos. ¿Qué opina de esto? Que los empresarios con dos alcaldes, Rodrigo Guerrero y Mauricio Armitax, son los que están salvando a Cali y al Valle. No, Andemar, yo creo que no hay nada más mentiroso que ello, ¿no? Al contrario, toda la pobreza y todo lo que existe la desigualdad social en Cali se le debe precisamente a los que son empresarios y que generalmente, como en este caso, representan a unas familias que nunca tenían plata y se enriquecieron fue con lo público. La mayoría de esas familias, todas las que usted conoce, lo mismo de siempre, los Holguín, pues ahí están los Carvajá con su guerrero, están los Domínguez, bueno, los Córdoba, esa gente, esa gente toda ella, que viven todos atrás del oeste, es gente que aquí tomaron tierra a sus antepasados, tierras de los ejidos, y se apropiaron de ella, de todas las cantidades de tierra que usted quiera. Por ejemplo, muchos de los barrios populares nuestros están en tierras, voy a hablar de mi barrio, mi comuna 8, esta comuna estaba en tierra de una señora Domínguez, ellos se apropiaron de una, le llamaron haciendas, no pagaron un solo peso al municipio por estas tierras, usted lo puede buscar, siquiera Mercedes, Edita Lloreda, por ejemplo, cuando todos los alcaldes y todo era dedo, cuando los Lloreda, toda esa gente era dedo, que nombrados son los presidentes de la República, eran alcaldes, eran concejales, en esa época, todo el negocio, el andamiaje empresarial de ellos mismos lo sacaron adelante, fue con lo público. ¿Y qué pasa aquí? Hay unos libros y algunas investigaciones interesantes de compañeros de gente de la Universidad del Valle, ejemplo, hay uno que tiene una tesis y que es cierta, donde ellos finalmente lo que hacen es se dedican a todas sus empresas, pero ellos jamás han soltado el poder aquí, el poder lo empezaron a un ejercicio a través de otros, empezaron a ver pídeos populares que eran los que les conseguían los votos, pero si usted empieza a ver que hay una serie de personas, de personajes de los sectores populares que se vuelven expertos en conseguir los votos, que inicialmente le cargaban la maleta a todos estos tipos, pero que luego empezaron a ser ellos los que llegaran al consejo, por ejemplo. Entonces, fue, digamos, en ese momento que los empresarios empezaron a través de estos personajes, porque el problema de la población caleña y de los que eligen casi siempre es que son gente arrodillada precisamente a sus intereses empresariales y a esta élite que hemos tenido, que en el fondo es una élite política, porque es que la revista Semana va a entender que los empresarios no son políticos, al contrario, esos empresarios son los que están ligados a la vieja política de Cali, como le digo, desde que se lejían a dedo los alcaldes son más políticos que cualquiera y esos son los que han mandado en la política caleña. ¿Qué les pasó a ellos? Se les creció el enano, los líderes que les conseguían votos empezaron a llegar al consejo, a todo eso, y ellos ahora tienen un cambio de modelo económico, hablando de ejemplo claro, Carvajal, porque Rodrigo Galero fue alcalde antes de Mauricio Guzmán, incluso en el 94, 92, 94, y cuando ellos ven que el cambio de modelo económico empieza a quebrar ciertas empresas y que ellos necesitan afianzarse dentro del Tratado Libre de Comercio, ellos retoman, entran de nuevo a tomar el poder directamente para volver a consolidar todas sus empresas, y siempre lo han hecho, toda la vida. Concejal Patricia Molina, muchas gracias por su opinión aquí en la Reloca Política de Viva las Noticias. Feliz día. Igualmente. Comenzamos a escuchar reacciones de la clase política del Valle del Cauca. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen de eso que publicó la revista Semana en donde pone a los empresarios como los salvadores de Cali y el Valle del Cauca? Como los que han puesto los últimos dos alcaldes y ahora pretenden también llevar sus congresistas. Juan Gabriel Velasco en el Centro Democrático y a Juan Fernando Reyes Curi en el Partido Liberal. Esa es la apuesta de los cacaos en el departamento del Valle del Cauca. A eso le están apostando la clase dirigente de nuestro departamento del Valle del Cauca. Seguir con el poder para poder seguir gobernando y haciendo los grandes contratos. Mi abuela decía el que tiene rabo de paja es mejor que no se arrime a la candela porque de pronto se pueden quemar. Doctor Mauricio Delgado con los muy buenos días estamos en la reloca política de... Muy buenos días Alde Marcos ya un saludo a ti a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Senador de la República por el Partido Conservador ¿qué opina usted del artículo de la revista Semana donde los empresarios se ponen como los salvadores de Cali y el Valle del Cauca ante los altos grados de corrupción de la política? Bueno, realmente el artículo sorprende sorprende porque primero que todo es excluyente no reconoce la gestión de otros políticos de carrera que han hecho las cosas bien por el departamento y por la ciudad de Cali y segundo es uno revisa y analiza cómo han sido los mecanismos para que lleguen los los altos empresarios a dirigir los destinos y a buscar representación en los cargos de elección popular y nos encontramos que utilizan los mismos mecanismos que utiliza la clase política tradicional vemos hoy toda una alcaldía de Cali al servicio de algunos candidatos y entre ellos algunos que representan la clase a los empresarios del departamento entonces no son mayores diferencias se es excluyente porque debemos recordar la gran gestión que hizo el gobernador de Maricado que pagó la deuda de más de 600 mil millones del departamento no lo endeudó hizo obra devolvió puestos de honor al departamento al recategorizarlo y dejarlo en primer lugar de desempeño fiscal y financiero y Guerrero su tarea era continuar el legado de elegir otro empresario en la alcaldía de Cali pero todavía no vemos los resultados como lo mismo lo dice la revista semana que es muy prematuro para analizar los resultados de la gestión hecha por Guerrero y la que hace Armitaz entonces todavía no podemos hablar de un verdadero salvamento por parte del empresariado a la ciudad de Cali y menos permitir que se siga desconociendo a quienes lo han hecho bien y tercero pues los que hoy se quieren hacer elegir se hacen elegir con el respaldo de la burocracia de la alcaldía municipal y cuarto los que nos han representado a nivel nacional tampoco nos han dejado grandes legados para el desarrollo del departamento y de la ciudad de Cali Senador Mauricio Delgado del partido conservador usted va a repetir curul ¿no? Sí señor vamos a repetir estamos haciendo la tarea estamos recorriendo no solamente los municipios del Valle del Cauca sino municipios de 25 departamentos de Colombia haciendo la política de cara a la comunidad como se debe hacer de cuerpo presente y mirando a los ojos a la gente como lo ha recomendado el Papa Francisco Senador muchas gracias feliz día Gracias Aldemar un abrazo buen día para otros Doctor Cristian Garcés muy buenos días bienvenido a esta mesa de trabajo de Vida a las Noticias Buenos días Aldemar un saludo para todos los oyentes que nos estén escuchando deseándoles un inicio de semana muy afortunado muy exitoso y bueno saludos también a Fabio y a todo el equipo ¿Usted es cacao o no es cacao? No, yo no soy cacao Por su nombre uno dice Cristian Aljure Uy, este es uno de los cacaos de Cali No, yo no soy cacao primero yo no tengo empresa ni mi familia tiene empresa ni tampoco soy millonario como para tener ese perfil de cacao Estamos llamando hoy a la clase dirigente del Valle del Cauca a los políticos a raíz del informe no sé si vio el informe en la revista Semana este fin de semana donde los cacaos los empresarios dicen que han salvado a Cali y el Valle del Cauca ¿Usted cree eso? Bueno, yo leí el artículo de semana interesante que lo lean todos los que nos estén escuchando yo pienso que es un artículo bien intencionado pero que refleja es un círculo de poder en el en el Valle y en Cali que no son inclusive todos los círculos de poder del sector empresarial creo que ese es un grupo que gira alrededor de Rodrigo Guerrero y de Armitage que no representa tampoco a todos los empresarios del Valle del Cauca y obviamente pues eso genera posiblemente debates como el sector político y demás pues porque se está generando ahí un protagonismo y se está diciendo pues que se está salvando la ciudad creo que sí hay que reconocer que hay una buena intención de personas que a su forma de liderar están trabajando por la ciudad una cosa es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo pero digamos que son buenas intenciones la alcaldía de Rodrigo Guerrero y la alcaldía de Armitage tiene detrás personas que quieren acertar y quieren hacer bien las cosas ¿cómo les está yendo? pues ya es el balance que todos los ciudadanos tienen que hacer de la gestión pero al demás si usted me pregunta le comento a mí me llama la atención pues que hay personas que son cercanas al sector empresarial y ahí no son mencionadas ¿por qué? porque tienen un liderazgo mucho más político le doy casos Santiago Castro actual presidente de Asobancaria el gremio pues de los bancos en Colombia fue el director de la aeronáutica y gracias a él se consiguió la plata del aeropuerto internacional de Palma Seca y eso para la competitividad de Cali y del Valle es un gran gran resultado y se logró porque él se paró en la raya y exigió como director de la aeronáutica en ese momento que le asignaran al Valle del Cauca esos recursos y claro la alcaldía de Cali empujó y la gobernación del sector empresarial pero él fue el protagonista de esto ahí no se no se nombra hay otros funcionarios muy buenos Aldemar de la alcaldía que yo no sé por qué no los nombran y yo creo que ahí es el sesgo de quienes promoveron ese artículo Edgar Polanco exsecretario de educación de Cali no lo nombran en el artículo y esa es una figura joven de mucha trascendencia cuando Rodrigo cuando él llegó a la Secretaría de Educación a Rodrigo Guerrero le estaban haciendo marchas en la quinta a los colegios contra la administración y el liderazgo de Edgar Polanco acomodó organizó la Secretaría de Educación Municipal y además tuvo un valor acuerdes Aldemar que se enfrentó públicamente a Gina Parodi la ministra cuando la esta señora sacó machete y acabó con colegios de ampliación de cobertura que no tenían buena calidad pero sin importarle que más de 30 mil niños se vieron en riesgo de quedarse por fuera del sistema educativo y eso se calcula que cerca de 6 mil nunca volvimos a saber de ellos realmente esa decisión del ministerio de exigencia de exigirle tanto a los colegios terminó sacando a 6 mil niños que hoy no están incluidos en el sistema educativo que es una tragedia Edgar siendo secretario de educación sin importarle su carrera profesional y los riesgos se enfrentó a la a la ministra yo no sé si es porque es más trigueñito o no es de estrato alto entonces no lo mencionan en un artículo de esos yo hago la mención los cacaos los empresarios dejan entrever en ese artículo la revista semana que para mí es pagado porque hay una estrategia publicitaria del gobierno de Cali comenzar a mostrar cómo los empresarios que quieren seguir con la alcaldía de Cali a través de Alejandro Eder están mostrando que Cali y el Valle tienen que seguir siendo gobernadas por empresarios no han podido con la gobernación todavía aunque usted estuvo en ese gobierno del amañado Francisco José Lobrido que nunca fue gobernador legal del departamento no es culpa suya pero de buenas intenciones está empedrado al camino al infierno así pasó con Guerrero y así está pasando con Armitax que está pasando que los empresarios quieren seguir mangoneando este departamento por los contratos déjeme meter una base allí Aldemar el doctor Cristian Garcés pues dentro de su modestia no se menciona allí pero recordemos que él desde planeación departamental le enseñó al Valle a buscar los proyectos de regalías creo que fue el momento más fructífero para el Valle del Cauca en esto de proyectos de regalías porque se hizo escuela se formó gente y se lograron bajar recursos bien interesantes para la región también ameritaba que lo hubiesen metido allí en el artículo no como cacao pero sí como un dirigente regional que había logrado buenos triunfos y es uno de los fuertes del CD del Centro Democrático yo le digo por qué no me mencionan yo pienso que es porque yo hago mi servicio público de manera independiente a qué me refiero la financiación por ejemplo de mi campaña a la Cámara en este momento es una financiación diversificada tengo cerca de 70 personas que espero y empresas que espero terminen de ayudarme a financiar la campaña yo no dependo de 1 2 o 5 cacaos tengo las mejores relaciones con los industriales empresarios del Valle del Cauca pero ellos respetan mi independencia mi criterio y yo no estoy subordinado a ninguna rosca o grupo de poder de ese tipo inclusive al doctor Rodrigo Llorida Rodrigo Guerrero perdón a quien respeto mucho y al doctor Armitage yo soy independiente en mi actuar lo mismo en la votación Cristian Garcés no tiene ninguna persona atrás que le ponga los votos dicen por ahí que hay que es que Uribe es que los votos de Uribe no 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 el doctor Uribe está allá en Bogotá con un liderazgo nacional muy importante pero la votación y el respaldo mío es un respaldo de ciudadanos que me siguen y me escuchan y me han acompañado en mi trayectoria política entonces yo por eso no aparezco ahí y hay otros que si son muy cercanos a esos grupos Reyes Curi que lo nombran ahí Nicolás Orejuela pero los nombran ahí pero esos si tienen una relación y yo le quisiera decir una cosa Aldemar de pronto el artículo no es pagado por empresarios sino por la alcaldía de pronto hay intereses políticos que están financiando ese artículo porque los empresarios pues quienes son pues hay muchos empresarios en el Valle del Cauca y pues están financiando varias campañas no están financiando solamente o sea ponen un huevito en cada canasta para seguir apoderándose día a día más el poder a usted le gustaría que un empresario siguiera siendo alcalde de Cali o gobernador del Valle a mí no me importa Aldemar si es empresario o político o líder social o académico lo que tenemos que hacer es que las cosas funcionen en nuestra ciudad y no están funcionando hay muchos problemas hay muchos problemas yo aprovecho el momento para mencionar algo ¿por qué aspiro a la Cámara representantes? porque varios de los problemas se tienen que solucionar conjuntamente entre los caleños y el gobierno nacional doy ejemplos el tema de la salud con el mal servicio que se está prestando a los ciudadanos la seguridad con la falta de policías y mayor capacidad de inteligencia para luchar contra el crimen el sistema de transporte masivo con la falta de operación tienen todos los días los ciudadanos algunos dos horas yendo al trabajo dos horas regresando esos temas que acabo de mencionar son temas donde se necesita que el próximo presidente de la república se siente a trabajar con el señor alcalde de Cali cuando fui director de Planación la gobernación del valle fue muy crítico de la falta de recursos que le llegan a Cali y a mi me parece que dentro de las cosas regulares de la pasada alcaldía y la actual es que no se ha llevado una vocería fuerte exigiéndole en este caso a Juan Manuel Santos que le entregue a Cali lo que se merece porque yo veo al alcalde aumentando el presupuesto de seguridad hasta comprando helicóptero aumentando el presupuesto educación para mejorar aulas educativas los problemas de la salud pero donde está el liderazgo del valle del cauca exigiéndole al presidente de la república los recursos que son temas porque son temas que tienen que ver con la nación entonces vamos a llevar una vocería al demar muy fuerte y por eso estoy aspirando a la cámara representantes para estar allá cuatro años hablando clarito y de frente y como yo le dije anteriormente aprovechando ese ejercicio mío de política independiente estoy en un partido que se llama Centro Democrático pero yo me mando solo es la unidad empresarial del valle del cauca usted como que no lo quieren lo dejan a un ladito y cuando los inversionistas en este caso los empresarios apoyan campañas políticas es una inversión que después se redistribuye si es a nivel nacional en cargos ministeriales o si es a nivel municipal departamental en contratación como pasa en las empresas municipales y lo del plan jarillón por ejemplo lo que pasa es que cuando reactivaron la unidad acción valle coca yo ya estaba poniéndole el pecho a la brisa como se dice recuerden que fui concejal opositor del gobierno de Apolinar Salcedo enfrenté la corrupción del programa de ampliación de cobertura donde hubo graves denuncias que presenté a los derechos de control inclusive a raíz de todos esos debates dos concejales fueron capturados yo presenté dos de las seis faltas que la procuraduría le encontró a Apolinar Salcedo para destituirlo yo he estado luchando contra la corrupción y muy crítico sobre todo ese gobierno que fue tan tan nefasto para Cali el de Apolinar Salcedo y eso después fue que fortalecieron la unidad acción vallecaucana que entiendo quiere generar un liderazgo y la unión de Cali el valle el cauca y formar nuevos líderes pues yo no sé yo ya estaba en la arena en el ruedo jugándomela toda por mi ciudad tengo buena relación con ese tipo de entidades la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico FDI yo lo que pienso Aldemar es que tenemos que lograr que en el valle lleguemos a consenso sobre cuáles son las prioridades y empujemos todos para el mismo lado mire que usted me llamó en estos días a preguntarme creo que fue el viernes pasado sobre el G11 ahí leo hoy en medios algunos de los resultados de esa reunión veo que hay unos proyectos prioritarios como el tren de cercanías la conexión con la Orinoquía el desarrollo agroindustrial del sur del valle pero también veo un montón de cositas ahí que ojalá las hagan a un lado y se priorice se dediquen estos 11 municipios a sacar los proyectos de mayor envergadura en ese sentido los vallecaucanos nos vamos a encontrar es el caso mío yo puedo ser opositor o competir más bien con la gobernadora de la Francisca Toro pero cuando estemos en la cámara vamos a seguir haciendo control al manejo de lo público pero tenemos que estar todos alineados alcaldes gobernación cámara y senado para que el próximo presidente de la república le entregue al valle del cauca los recursos que se merece a propósito de dilian usted en la pasada campaña en la gobernación hizo fuertes críticas contra dilian la gobernadora hoy del valle del cauca por corrupción eso usted lo llevó a la fiscalía que ha pasado con todo eso no yo hice debates sobre la cultura política sobre los las costumbres políticas yo soy muy crítico de esa política tradicional que es la que ella ejerce y lo que sí hice fue recordarle a la ciudadanía las serias investigaciones penales que ella aún inclusive tiene eso ya es un tema de los organismos de control y la justicia todavía no le archivan esas investigaciones a ella eso es uno de los problemas de este país la ineficiencia de la justicia a pocos resultados a las personas y yo no digo pues la justicia tiene que decir si es culpable o no pero tiene que llegar a un resultado y eso no no sucede en Colombia eso es otro de los grandes temas que se deben presionar desde la cámara para que el próximo gobierno organice la justicia en Colombia el escándalo del cartel de la toga donde vimos magistrado de la corte suprema de justicia recibiendo dos mil millones de pesos a un senador corrupto para que no lo metiera a la cárcel pues es una vergüenza nacional y esto está afectando la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del estado fuera de no solucionar cantidades de problemas personales entre empresas y demás porque no nos funcionan nuestros procesos judiciales en el país creo también que la lucha contra la corrupción es uno de los puntos principales y creo que tenemos que enfrentar situaciones graves que están sucediendo en Colombia de corrupción como es desayunos escolares los temas de la salud entre otros y ahí vamos a estar en la cámara Aldemar como siempre lo he hecho haciendo control político hablando de frente y defendiendo los intereses públicos el interés general las angustias que tiene la gente da a entender la revista semana que la unidad de acción vallecaucana que dice está en el gobierno del valle del cauca quiere decir entonces que la gobernadora también está liada con los empresarios y que la defienden sabe que es una buena pregunta yo como hablo con tranquilidad le cuento algo ahí no nombran los aliados de algunas de esas estrategias para ganar las alcaldías por ejemplo el alcalde Armitage no hizo fórmula conmigo a la gobernación por más de que yo se lo pedí porque a él lo estaba apoyando Clara Rurroldán bajo cuerda porque pues decían que estaba apoyando era Angelino Garzón pero el grupo de Lilian Francisca estaba apoyando al alcalde Armitage y si quisiéramos jugárnosla por el cambio pues la fórmula en las elecciones pasadas se supone que debió haber sido por ejemplo Armitage conmigo que era una propuesta diferente y habían otras también en la alcaldía pero lo que sí era claro es que Lilian Francisca Toro representaba la clase dirigente tradicional la política tradicional y ella estuvo con ellos y hay otros personajillos que han sabido manejar muy bien ahí esos procesos de Rodrigo Guerrero y de Armitage que han ayudado a la gobernabilidad el doctor José Luis Pérez que aspira hoy al Senado fue concejal en el gobierno de Rodrigo Guerrero se encargó con el fallecido Nelson Garcés que también era concejal de estar pendiente de los concejales llegar a acuerdos políticos con el consejo y eso lo fortaleció a él muchísimo aspiró a la Cámara y ahora aspira al Senado ese no lo nombran ahí no sé por qué no lo nombran yo pienso que falta ahí mucho por mejorar y organizar porque usted atacó a Lilian de pronto los cacaitos o los cacaos no lo incluyen a usted en ese artículo de pronto sería hay gente que aquí le gusta hagámonos pasito y no nos digamos las cosas creo que la política tiene que cambiar si nosotros hablamos con la verdad y con transparencia y respeto yo creo y estoy convencido que debemos decirnos las cosas porque no manejarla con una hipocresía o con una doble moral nos hace mucho daño las cosas se hacen bien o se hacen mal yo pienso que no hay punto medio en los temas por ejemplo de corrupción o gestión pública y ahí nos está faltando tener claridad porque se hace mucha crítica se critica la política tradicional pero cuando nos sirve si la usamos pero cuando queremos mostrar algo aparte como es ese artículo que salió en semana se muestra otra cosa hacemos un paréntesis autoridades del cuadrante de la policía del barrio de Cepaz encontraron el cuerpo desmembrado de una persona en el barrio tercer milenio de Cali a esta hora se esperan las unidades del CTI para realizar el levantamiento Alejandro Campo candidato al Senado por el Polo Democrático buenos días buenos días en otros tiempos no hay una cara simpática así de bonita no y todavía es la única que salva esta mesa gracias a Dios aquí tenemos la extrema derecha y la extrema izquierda como si estuviéramos en un ring de box pero que ninguno está en las extremas yo no soy de extrema izquierda yo no creo en las extremas creo en el centro en la derecha y en la izquierda los otros son añadiduras Alejandro su opinión sobre el artículo de la revista Semana los empresarios los dueños del poder y los salvadores de Cali y del Valle la verdad se vende sola la mentira necesita campañas publicitarias y de public reportajes costosos en semana eso es una no sé cuánto le habrá costado eso a la ciudad pero es una gran mentira es decir todos sabemos lo que pasa en la ciudad el alcalde Mauricio Armitaz es de los peores alcaldes que hemos tenido su desaprobación es de los es la segunda desaprobación en la historia de la administración más alta que existe más alta o sea es casi igual al Apolinar sin los problemas de Apolinar es una ciudad en desgobierno a la gente la están matando la roban día a día no tenemos una persona ni una administración que salgue de la cara por los caleños que nos dé posibilidades claras es un gobierno malo con mucha corrupción lo del Valle de Lili es de la corrupción de cómo el señor alcalde apalancó con sus amigos empresarios primero un lote que costó cuatro mil quinientos y compró el treinta por ciento en quince mil millones luego le dio un empresario que está quebrado sesenta mil millones de pesos para una obra cuando no pueda participar es una alcaldía llena de corruptos lo que pasa en Cali da asco da vergüenza entonces que nos venga ahora semana a contar que han salvado la corrupción de cuál corrupción han salvado a Cali por favor si tenemos denuncias en la fiscalía sobre todos los hechos vergonzosos que hay en Santiago de Cali pero eso le digo Aldemar la verdad se vende sola la mentira necesita campañas publicitarias de este estilo no entiendo por qué en la revista semana tratan de personajillo a José Luis Pérez hoy representante a la cámara y candidato al Senado cuando él fue el que se hizo al lado para que Guerrero fuera candidato a la alcaldía y también impulsó a la de Mauro y Sarmitax no entiendo y si ustedes lo entienden pero además nombran al al concejal Sardin que es de José Luis Pérez el concejal Sardin le dice a José Luis Pérez jefe porque a mí a mí me lo dijo él es mi jefe político pero no nombran a José Luis Pérez será por no sé por el apellido por el estrato yo sí creo que hay un sesgo en el artículo porque ellos son un grupo José Luis Pérez trabaja con Sardin y José Luis tiene mucho más poder que Sardin obviamente pues de hecho está aspirando al Senado José Luis Pérez entonces llama la atención eso no sé a veces los periodistas pues quién sabe las fuentes y dónde reciben la información yo creo que ahora que ese empresario no Alejandro eso es una buena discusión porque empresarios hay muchos vinculados a los temas políticos el doctor Roberto Ortiz por ejemplo es un empresario hay muchos empresarios entonces yo por eso creo que se está haciendo mención de un círculo de poder de un sector empresarial que no recoge a todos los empresarios del valle y ahí no es claro cuando se habla de empresarios quiénes son tampoco es muy es clara esa situación y yo le estaba diciendo ahora Alejandro antes de que llegaras que más allá de las diferencias y las divisiones en la ciudad creo muy importante que nos pongamos todos de acuerdo la izquierda o la derecha o los diferentes partidos en las prioridades de Cali y del departamento porque tenemos demasiada dispersión de problemas y si no priorizamos no vamos a poder con todo obviamente ¿Usted es el que llama a personajillo a José Luis Pérez? No yo digo que no que a José Luis a un personaje o personajillo como queramos decirle no lo nombran cuando es un aliado de ese sector que ha estado manejando la alcaldía de Cali ese término personajillo es que lo dije así porque es como culto con nadito de perro pero hace la labor y le ha servido al alcalde Rodrigo Guerrero y a la alcaldía de Armitage a la gobernabilidad y entonces ahí no aparece Venga, venga echando un poquitico la historia atrás candidatura Uweimar Delgado elecciones atípicas a la gobernación Dillian apoyó a Uweimar y a usted también lo vi ahí en esa campaña en ese tiempo eran buenos aliados Dillian y Cristian Yo estaba de no, no, no yo en la campaña de Uweimar Delgado participé votando nomás porque yo estaba trabajando en la Cámara de Comercio de gerente de la Comisión Regional Competitiva y a mí no se me permitía hacer política lo que pasa es que Aldemar yo me siento muy orgulloso y lo seguiré haciendo de prestar un servicio público aunque las condiciones sean arriesgadas he sido el profesional que se ha ido dos veces a ser director de planeación cuando han destituido los gobernadores cuando destituyeron a Juan Carlos Jabadía que entró el gobierno que a usted no le gusta de Lourido del amañado pues yo me fui yo hice parte del gobierno de Lourido y fui a recoger lo que quedó de planeación departamental cuando un gobernador lo destituyen la dependencia que más queda afectada es planeación departamental y Hacienda y allá me fui a recuperar la gobernación ese fue mi objetivo y no fui un cargo por política fui por profesional y después destituyeron a Oseche otra vez hubo el problema a la crisis institucional de nuestra gobernación quedó elegido V. Mar Delgado y me invitó a ser parte también no fue por política me fui como profesional esos temas de las destituciones de gobernantes que el artículo si lo menciona el de semana si es si tienen cierto eso nos ha afectado mucho la ciudad mucho la ciudad ¿y cómo estaba hoy planeación con Roycito? la información que tengo es que han dejado de producir documentos investigaciones como estábamos nosotros produciendo y yo tengo reparos sobre algunos temas de priorización de regalías tengo informaciones de que están haciendo muchas capacitaciones y eso me preocupa pero bueno la verdad la diputada Juanita es la que le hace control allá a la gobernación del Valle ella es de Centro Democrático nosotros estamos en nuestra campaña a la Cámara de Representantes ¿y usted qué opina de lo que acá dice el doctor Cristian Alejandro? no yo creo que Cristian tiene razón en muchas cosas creo que independiente de los partidos que representemos ahora en el Congreso de la República hay que hacer un acuerdo de una unión para sacar el Valle adelante creo que hay temas importantes el tema de no permitir la privatización del hospital universitario del Valle creo que es un esfuerzo de todos los parlamentarios no permitir que que se privatice que la gobernadora y que Roy se adueñen del hospital no podemos permitir eso en pocos meses o años tendremos un hospital desmembrado con restaurante con cocina y con varios digamos servicios alrededor de los amigos de ellos y eso es un tema importante la salud de los vallecaucanos hacer que las EPS les paguen a los hospitales hacer que hayan la mejor atención y creo que en eso sin importar si somos de derecho somos de izquierda todo el mundo debe estar de acuerdo en eso debemos estar de acuerdo en un plan de seguridad que permita que la gente no se sienta atemorizada en Cali Aldemar las señoras se trasnochan hoy esperando que su hijo vuelva a casa sano y seguro porque tiene miedo cada vez que sale que lo roben que lo maten que una bala perdida y en eso estamos de acuerdo y tres creo que hay que hacer un frente común frente al tema de la fiscalía porque acá hay muchas denuncias de corrupción muchos políticos y gobernantes que se roban lo público mucha gente que denuncia y no pasa nada lo de Jambundí es una cosa terrible además es del grupo de la gobernadora es que el grupo de la gobernadora es terrible lo de Cartago con el grupo de la gobernadora terrible lo de Palmira terrible lo de la misma gobernadora terrible y la fiscalía nunca encuentra nada entonces creo que desde el Congreso uno de mis objetivos es poder en verdad que las denuncias de corrupción tengan peso Aldemar y en eso creo que estamos de acuerdo con Cristian es decir a este departamento hay que darle un poco de verdad hay que darle un poco de justicia y los zampones que se han robado lo público tienen que estar en la cárcel yo le doy un ejemplo Aldemar sobre lo que está diciendo Alejandro que en eso coincidimos los dos la izquierda y la derecha coinciden la verdad es que la lucha contra la corrupción no es un tema ideológico tiene que ser una convicción y un compromiso de todos mire una de las razones por las que aspiro a la cámara es porque como en Colombia uno hace una denuncia y si no tienes un cargo de poder eso no llega a nada esa es la verdad yo doy un ejemplo ¿se acuerda hace como dos años que salieron los médicos del hospital universitario a decir que se habían muerto tres pacientes por ahí en un octubre porque no hubo los insumos los utensilios las herramientas para atenderlos a ellos yo a los tres meses averigué en la procuraduría si había alguna investigación y ni siquiera había una apertura de investigación fueron tres personas con 40 años en promedio de edad que se murieron porque los atendieron mal en el hospital universitario del Valle me fui a Bogotá y presenté personalmente la denuncia abrieron investigación a raíz de eso pero si uno no está encima del resultado son otros tres muertos que quedan olvidados en la en todas las tragedias del mal servicio de la salud entonces ahí tenemos que cerrar y yo creo que tiene que haber una reforma a la justicia y tiene que ver cómo se despolitiza esas entidades porque lo que está pasando en la fiscalía es que los políticos ponen los puestos entonces frenan las investigaciones yo con yo investigándose y sancionándose pero no pasa nada por eso es que yo hoy repetí las declaraciones de Eber Velosa hoy Don Eber Velosa anteriormente Don Alias HH declaraciones donde demuestra cómo los empresarios fueron los que financiaron la traída de las Autodefensas Unidas de Colombia al Bloque Calima al Valle del Cauca eso no lo dice la revista Semana menos mal que Don Alias Don HH ya volvió al país Aldemar Aldemar pero le cuento esto de lo que dice Cristian de la Fiscalía ¿sabe quién manda el jefe de la Fiscalía en el Valle? ¿quién? la doctora Dillian ¿cómo así? claro ellos mandan en la Fiscalía el doctor Roy su esposa renunció para ser candidata y cuando no volvió otra vez al mismo puesto eso solamente pasa aquí en el Valle los procuradores regionales del grupo político de ellos en la Contraloría mandan ellos a nosotros nos tocó ir a Bogotá a presionar a desenmascar todo lo que pasa en el Valle pero acá el poder de ella y de Roy tienen constreñido la justicia y las ideas por eso acá no prospera nada Aldemar por eso es difícil que una denuncia en la Fiscalía del Valle venga a investigar a alguien serio y menos con el fiscal que tenemos ahora yo les propongo al doctor Cristian al doctor Alejandro Fabio hagamos un paréntesis vamos con el editorial del senador el editorial no con la opinión en la mañana de hoy la columna el análisis de nuestro invitado permanente Roberto Ortiz y luego venimos ustedes para ampliar más del debate ¿y ese es cacao que es el doctor Ortiz? vamos a preguntarle vamos a preguntarle saludos don Roberto don Roberto Ortiz muy buenos días y la pregunta inicial de y la pregunta